Música Les invitamos a disfrutar durante 90 minutos de las maravillas del Tour de Francia del verano de 1991 La de aquel año fue una carrera con una gran diferencia Tenía 10 grandes puertos de montaña Todo empezó en Pau Se cruzaron los Pirineos durante dos días para luego atravesar Francia desde el sur hasta los Alpes Y como no, se ascendió Alpe Dué Los 22 equipos seleccionados por el sistema de puntos sumaban 198 corredores todos esperanzados en llegar a París La etapa prólogo una contrarreloj de 5 kilómetros 440 metros tuvo lugar en el centro de Lyon Greg Lemon empezó el Tour de Francia vestido de amarillo y dispuesto a defender el título que ya antes había ganado en tres ediciones Greg Lemon todavía no había ganado ninguna prueba aquel año y sin embargo parecía encontrarse en plena forma El corredor holandés Eric Breukin supuesto gran rival de Greg Lemon en el Tour hizo un magnífico recorrido y le batió por un solo segundo Pero el hombre que les derrotó a ambos fue Thierry Marie el francés especialista en prólogos que ya había ganado en dos ocasiones anteriores iba a ser de nuevo el número uno Thierry Marie del equipo Castorama hizo el mejor tiempo 6 minutos 11 segundos batiendo a Breukin por 2 segundos Los franceses de quienes no se esperaba una gran actuación en el Tour habían empezado de la mejor manera posible Los primeros 114 kilómetros y medio del Tour tuvieron lugar en un circuito habilitado en el parque llamado Tide Door Por supuesto hubo sorpresas ¿Recuerdan la escapada de cuatro corredores en la edición anterior? Aquel año fueron 11 los escapados y uno de ellos Greg Lemon dispuesto a no cometer ningún error Era posible que todos los grandes a excepción de Lemon y Breukin se hubiesen dejado sorprender de nuevo Las veloces piernas y el poderoso arranque de Anduyaparov rebasaron a Sean Kelly que intentaba conseguir la victoria desde 1982 En tercera posición entró Greg Lemon Greg Lemon volvió a vestirse de amarillo el color en el que parecía sentirse más a gusto Después de un descanso de tres horas los corredores emprendieron el camino hacia la ciudad de Brom Fueron 36 kilómetros y medio de contrarreloj por equipos Que se corrieran dos etapas el mismo día originó una gran polémica El corredor Stephen Roach no llegó a tiempo de tomar la salida junto a sus compañeros El equipo hizo todo el recorrido sin él y Roach lo hizo después lo que le costó ser eliminado El equipo Panasonic había hecho el mejor tiempo hasta entonces pero no muy lejos de ello se encontraba el equipo Castorama encabezado por Logan Finion Luc Leblanc y como no el hombre que había perdido el maillot amarillo por la mañana Thierry Magui A su llegada había mejorado el tiempo del equipo Panasonic aunque no sería suficiente como para poder recobrar el jersey amarillo Fue precisamente Thierry Magui quien entró en primer lugar tirando de su equipo Tras ellos el equipo Ariostea se encontró desgraciadamente con algún que otro problema el fallo de uno de los corredores provocó la caída de parte del equipo en la última curva uno de los que cayó fue Sorensen corredor que esperaba ser el líder del Tour al finalizar la Contrarloch el equipo pasó por línea de meta sin él Sorensen tuvo que hacer un gran esfuerzo para llegar pero se enfundó el maillot amarillo con una ventaja de 10 segundos sobre Greg Lehmann un líder danés en el Tour de Francia eso no se ve todos los días Al día siguiente la tercera etapa de 210 kilómetros y medio se inició en Villers-Juan en las afueras de Lyon y terminó en Dijon la capital francesa de la Mostaza Las etapas llanas preocupaban a muchos corredores pero fueron una fiesta para los sprinters Uno de ellos Etienne de Wilder no esperó hasta el final para lanzar su ataque a un kilómetro de la línea de meta se escapó y no consiguieron darle caza La cuarta etapa nos alejó de la capital de la Mostaza y nos llevó hasta Reims centro de la región del Champán en una larga etapa de 286 kilómetros Una vez más los sprinters esperaban hacerse con la victoria cruzando la línea a Duyaparov un nombre a tener en cuenta Von Dries fue el que encabezó el ataque del día siguiente La etapa desde Reims hasta Valencien llevaría a los corredores hasta cerca de la frontera con Bélgica Un buen número de corredores fue víctima de otras tantas caídas pero hubo una que ninguna cámara pudo filmar fue la del mallot amarillo Sorensen Cayó en una curva muy cerrada volvió a la carrera montado en la bicicleta de su compañero de equipo Bruno Chenialta y cuando llegó a la meta nadie se percató de que Sorensen había sido víctima de una caída que lo alejaría del Tour Acabó la etapa con la clavícula rota Y el Anaidam consiguió con su escapada de última hora cruzar la línea en primer lugar Esta fue la imagen del día Sorensen abandonaba el Tour de Francia A la mañana siguiente el nuevo líder era Greg Lemon pero en un gran gesto y según la tradición del Tour no quiso enfundarse el maillot Según él el puesto de líder quedaba abierto a cualquiera Lemon iba a tratar de reconquistar el maillot amarillo pero también Thierry Marie lo iba a intentar En la segunda escapada más larga de la historia del Tour más de 230 kilómetros Magui se vistió de amarillo al llegar a Alejandro La carrera llegó hasta Argentin esprintando los 185 corredores Jean-Paul Van Poppel se proclamó vencedor de etapa otro gran especialista en forma Al día siguiente a consecuencia de la gran escapada del día anterior Magui estaba excesivamente cansado para disputar la primera gran contrarreloj el número 11 era Claudio Chiapucci quien el año anterior fue incapaz de realizar una buena contrarreloj y que sin embargo acabó el Tour en segunda posición detrás de Greg Lémon Logan Finion parecía estar volviendo a su buena forma a juzgar por su lucha durante todo el trayecto y también Raúl Alcalá que fue el ganador de la primera contrarreloj disputada en el Tour del año anterior y que aquí adelanta a Olaf Lufin pero a los que realmente hay que batir son los que salen en las últimas posiciones el campeón de Italia Gianni Buño quien según todo el mundo decía sería el nuevo ganador del Tour de Francia Eric Breukin ganador de dos etapas contra el reloj en el pasado Tour y cabeza de etapa hasta los últimos 10 kilómetros a partir de los cuales se hundió Jean-François Bernard que este año corría en un nuevo equipo gregario de lujo en el Banesto para ayudar a Miguel Indurain y Pedro Delgado pero Bernard parecía haber encontrado su mejor forma y consiguió el tercer mejor tiempo del día Greg Lemon todavía en carrera Greg Lemon esperaba después de aquella etapa ser el nuevo líder del Tour de Francia los tiempos que estaba marcando a lo largo de todo el recorrido amenazaban con ser eso los mejores del día Greg Lemon parecía haberse encontrado a sí mismo corrió aquella contrarreloj como ya lo hiciera un par de años atrás cuando venció en los Campos Elisios Ruchel Leguer sabía que su hombre lo estaba haciendo bien y Lemon parecía estar en buena forma estaba llegando al final con el mejor tiempo del día pero solo momentáneamente cuando el último hombre atravesó la meta su tiempo habría sido mejorado estas son las piernas de un corredor del que todo el mundo empezaba a hablar Miguel Indurain estaba realizando los mejores tiempos de todo el recorrido cuando terminó había marcado el mejor una hora 35 minutos y 44 segundos 8 segundos menos que Lemon aunque este mantenía el Mayotte con una ventaja de un minuto y 13 segundos la carrera continuó por carreteras más bien llanas así la novena etapa de 161 kilómetros partió de Alençon hasta Rennes el pelotón estaba a un minuto 45 segundos del grupo de cabeza pero en este no había muchos hombres que pudieran preocupar a Greg Lemon casi al final de etapa Moro Orvirio del equipo RMO se arriesgó y entró vencedor de etapa seguramente fue el día más feliz del brasileño al día siguiente los rumores se confirmaron cuando al comenzar la etapa que nos llevaría hasta Kimper de 207 kilómetros el equipo PDM tenía graves problemas Martin Erli estaba a punto de abandonar Jeric Breukin y Sonkeli tenían fiebre parecía confirmarse que todo el equipo había comido algo en mal estado ajenos a estos problemas cuatro corredores consiguieron abrir un hueco el australiano Phil Anderson del Motorola Nico Emens Brian Horn y Michelle Denise del equipo Women's fue el último de los cuatro consiguieron aumentar la distancia que les separaba del pelotón Phil Anderson ganó al sprint pero los comentarios de todo el mundo eran acerca de lo que le ocurrió al equipo PDM ¿qué es lo que realmente les había pasado? la clasificación general era esta primero Greg Lehmond y Nurayn ocupaba la tercera plaza Perico Delgado era octavo Mauri décimo la etapa número 12 de 192 kilómetros condujo a los corredores desde Pau hasta la ciudad de Jaca cuando la carrera empezó el descenso de Col de Sud a los 83 kilómetros y medio Greg Lehmond iba en el pelotón que perseguía a un grupo de corredores escapados Pascal Richards el suizo que ya había coronado el puerto en primer lugar le sacaba casi cuatro minutos le seguían Andrew Hampsten Lou Leblanc Jean Neylans y Mauricio Fondriest mientras el equipo Z seguía la persecución los escapados mantenían su ritmo al paso por el Col de Sheff Pascal Richards pasó en primer lugar seguido de Andrew Hampsten Greg Lehmond no podía entenderlo nadie parecía preocupado por los escapados Miguel Indurain Pedro Delgado Marino Lejarreta o Gianni Buño eran meros observadores y Greg Lehmond tenía que hacer todo el trabajo de su equipo así se llegó a la frontera española y fue precisamente un francés el que condujo al grupo a tierras españolas Lou Leblanc coronó son port con 16 segundos de ventaja el gran pelotón con Greg Lehmond iba nada menos que a 7 minutos y 15 segundos en cuanto se entró en España el camino hasta Jaca era literalmente un descenso era pues muy difícil que el grupo de escapados no consiguiese la victoria Charlie Motet consiguió su segunda victoria de etapa el gran pelotón entró encabezado por el francés Frédéric Beauchamp a 6 minutos y 55 segundos el maillot amarillo era Luc Leblanc era el líder del Tour con una diferencia de 2 minutos y 35 segundos sobre Greg Lehmond a 3 minutos y 52 segundos estaba Charlie Motet en cuarta posición Mauricio Fondrias Miguel Indurain estaba a 4 minutos y 44 segundos en quinto lugar el pelotón salió hacia su destino en los Pirineos para cuando acabase el día el Tour tendría una nueva historia la etapa tuvo un principio tranquilo desde la salida en el Portalet y en su recorrido de 56 kilómetros de vuelta a Francia De Kler se destacó del grupo de repente Guido Wittenberg atacó aprovechando el avituallamiento en la base del Koldovics un puerto que sube 16 kilómetros hacia el cielo pero el contraataque llegó el primer hombre que se lanzó en persecución de los escapados fue Gianni Buño el campeón de Italia y número uno del mundo Charlie Motet se unió a Buño y el ritmo aumentó hasta alcanzar a los tres escapados esto solo era el principio y a partir de ahora el pelotón empezaría a estirarse Claudio Chiapucci aceleró y dejó el grupo en el que iba Luc Leblanc pero como suele decirse el maillot amarillo da alas Luc Leblanc era el líder y quería que el Tour se quedase en casa de manera que salió en persecución de Chiapucci los contraataques continuaron durante la larga ascensión al Obix y el pelotón empezaba a desmembrarse Leblanc tenía una ventaja de casi tres minutos y no quería que nadie se la arrebatase en la subida al Col de Obix el primero en pasar por el Col de Obix fue Winterberg el corredor que había iniciado la escapada en el control de avituallamiento al principio de la escalada Greg Lemon junto con Eduardo Chozas y Lucho Herrera iba ligeramente retrasado y en actitud agresiva en aquellos momentos muchos de los corredores se daban cuenta de lo que significaría correr una gran clásica como el Tour de Francia las etapas llanas quedaban atrás y las esperanzas de ganar el Tour que pudieran haber mantenido en estas dos semanas quedaron rotas en menos de dos horas después del descenso del Obix se había producido un reagrupamiento en la falda del Tourmalet el Tourmalet nombre que desata los más grandes temores entre los corredores es una larga ascensión que acaba a 3.000 metros de altura el ritmo se mantenía constante en la ascensión al Tourmalet una ausencia notable en este grupo era el ganador del Tour de 1988 Pedro Delgado al menos podía consolarse pensando que su compañero de equipo Miguel Indurain sí que estaba en aquellos momentos mucha gente pensaba que Indurain iba a ser la estrella de aquel Tour y desde luego tenían razón un pequeño esfuerzo y Claudio Chiapucci pasó por la cima seguido de Miguel Indurain y de Andrew Hampstead Gianni Puño controlaba con la mirada la posición del mallot amarillo que iba solo a unos segundos junto con Greg Lemmon exactamente a 18 con ellos iba el italiano Comti en el largo descenso hasta la ciudad de Saint-Marie de Complents y una vez allí nueva ascensión la del Col de Aspen se necesita una gran habilidad en las subidas pero quizás aún mayor en los descensos fue en ese descenso cuando Miguel Indurain lanzó el ataque había notado que Greg Lemmon había perdido el contacto un poco antes de la cima y decidió lanzarse cuando Greg Lemmon pudo tomar contacto otra vez Miguel Indurain se había fugado con 184 kilómetros cubiertos a Indurain le había llegado el momento de recuperar fuerzas había estado esperando aquel momento durante casi dos semanas había corrido el riesgo de permanecer en el pelotón como ocurrió el primer día en que dejó que se escapase el grupo en el que iban Eric Breukin y Greg Lemmon nunca pudo prever lo que iba a pasar con Breukin y todavía no sabía lo buen corredor que era Greg Lemmon Claudio Capucci decidió que era el momento adecuado para intentar unirse a Indurain y sorprendentemente nadie hizo el menor esfuerzo para impedírselo Indurain recibió la noticia de que Capucci iba en su busca y de hecho disminuyó el ritmo para permitir que Capucci le alcanzara pronto serían dos corredores escapados el resto de los grandes debía reaccionar lo de Miguel Indurain no fue una sorpresa todo el mundo hablaba de él estaba en forma cuando todavía faltaban 45 kilómetros Capucci se unió a Indurain mientras más atrás a unos dos minutos Logan Finion había conseguido unirse al grupo de Lemmon aunque seguramente se llevó una gran decepción al comprobar que faltaban dos corredores Indurain y Capucci Finion iba sufriendo su rostro lo decía todo su cara no expresaba la dureza del esfuerzo sino el dolor del agotamiento Greg Lemmon sabía que tenía que reducir distancias con los dos escapados o sería demasiado tarde el siguiente paso era la ascensión al Col de Aspen los dos escapados circulaban con dos minutos de ventaja el hueco cada vez fue mayor y los dos de cabeza fueron sumando minutos de ventaja fue inevitable el nuevo líder sería Miguel Indurain si todo salía bien terminarían siendo primero y segundo de la clasificación los espectadores españoles disfrutaban de lo lindo Lemmon parecía ser el único del grupo perseguidor que era consciente de la urgencia de un ataque con sus continuos demarrajes intentó provocar que alguien le ayudase a coger a los dos escapados Buño aceptó el reto y rápidamente Lemmon se pegó a su rueda Eduardo Chozas del equipo de la once tuvo una actuación muy discreta en aquel tour Marino Lejarreta su líder estuvo francamente mal Chiapucci lejos de ellos estaba consolidándose como claro rey de la montaña mientras que Indurain pensaba como no en ganar el tour de Francia el líder Luc Leblanc estaba pasándolo muy mal cerca de la cima del Col de Aspen el pequeño francés se quedó descolgado del grupo de cabeza viendo como sus compañeros se alejaban de él tuvo su gran día en la etapa de jaca y ahora que vestía de amarillo se dio cuenta de lo que Craig Lemmon ya había comprobado en el tour de Francia no hay amigos Logan-Fiñón también se había calmado después de la brillante persecución en solitario que le permitió unirse al grupo perseguidor ahora parecía resignado a aguantar hasta el último puerto que le llevaría la línea de meta en Val Logan mientras tanto lejos de allí Miguel Indurain y Claudio Chiapucci llevaban un ritmo inaccesible las distancias fueron aumentando entre los diferentes grupos el pelotón marchaba con un retraso de 12 minutos eso suponiendo que se pudiese encontrar un grupo que se mereciese tal calificativo estos corredores llevaban 4 minutos de retraso las distancias eran enormes la señal de emergencia debería haber sonado pero acaso pudieron reaccionar se toparon con dos corredores que estaban decididos a protagonizar la etapa más dura del Tour de Francia ellos habían esperado dos semanas observando cada movimiento se arriesgaron a perderse grandes escapadas y al fin había llegado su hora el resto de los grandes solo pudo aguantar mientras los dos escapados marchaban a su aire hubo un ridículo accidente el coche del equipo de Buño derribó a Craig Lemon Buño había atacado y su coche pretendió seguirle cuando tropezó y derribó a Lemon una situación embarazosa que el propio director del equipo trató de arreglar empujando a Lemon más tarde se disculpó por el error cometido Lemon reaccionó inmediatamente pero su ritmo se había roto ahora tendría que hacer lo imposible para recuperarlo los dos escapados seguían ajenos a todo lo sucedido mientras el resto de los corredores formó una hilera con grandes distancias entre unos y otros Buño Motet y Fiñón iban a más de dos minutos y medio más atrás Hamstein Lemon Chofas y Rouette en lo que quedaba de pelotón hombres como Pedro Delgado marchaban a más de diez minutos a Lemon le dejaban hacer todo el trabajo los otros tres simplemente le seguían nadie esprinta en la cima del Col de Aspen una vez rebasada esta todavía faltaban 36 kilómetros para acabar esta durísima etapa los siguientes fueron Buño Motet y Fiñón que pasaron a dos minutos quince segundos de los escapados a estas alturas Buño era perfectamente consciente de su gran error al haber permitido la temprana fuga de Indurain y Chiapucci pero ya se sabe que en este tipo de pruebas a veces es conveniente jugarse el todo en una etapa larga y eso es exactamente lo que Indurain había planeado y solo Chiapucci había resistido el grupo de Hamstein Lemon Chozas y Ruet marchaba 3 minutos y 34 segundos de la cabeza y a poco más de un minuto del trío formado por Buño Motet y Fiñón los corredores emprendieron el último descenso del día desde el Col de Aspen hasta el valle que les llevaría a enfrentarse con la larga ascensión antes de línea de meta en Val d'Auguin la subida a Val d'Auguin con una pendiente media del 9% estaba a menos de 7 kilómetros de la llegada los dos de cabeza estaban a salvo los tres perseguidores no podían más que intentar reducir distancias Buño todavía pensaba que podía dar batalla debía encontrar el momento de deshacerse de Fiñón y Motet más atrás Lemon estaba realmente tocado y Eric Boyer su compañero de equipo había acudido en su ayuda Boyer iba a la cabeza intentando que Lemon le siguiese a todo esto el mallot amarillo Luc Leblanc había pasado por el Col de Aspen con una diferencia de 6 minutos y 42 segundos eso significa una enorme distancia el rostro de Chiapucci mostraba el tremendo esfuerzo que estaba realizando cerca ya del final de la etapa en Van Lohen Indurain parecía igual de fuerte detrás de ellos Buño lanzó un último y desesperado ataque para cortar distancias marchaba a más de 2 minutos y realmente tenía que rebajar esa distancia en medio minuto por lo menos y todavía quería tener una oportunidad de ganar el Tour Fiñón intentó seguirle y por un momento pareció que Motet se quedaba solo la gente estaba entusiasmada con el espectáculo que estaban viendo lo había intentado muchas veces a lo largo de la etapa y al final Buño lo consiguió detrás el grupo de 5 corredores permanecía piñado Lemon desesperadamente en la parte de atrás Boyer vigilante el número 51 era por fin el tercero en la carrera por cierto el número 51 parece ser el de la suerte es el número que han llevado muchos de los ganadores del Tour de Francia así transcurría la batalla tras estos dos corredores no hay duda de que Indurain y Chiapucci en el momento en que pasan bajo la pancarta que anuncia los cuatro últimos kilómetros habían sido advertidos por sus respectivos directores de que Buño le seguía la caza y a pesar de que la etapa era suya no era cuestión de relajarse antes de tiempo debían mantener el ritmo este había sido el día elegido para dar el hachazo y nadie iba a arrebatarles el triunfo tenían razón los que temían la subida al Val-Loguen era una durísima ascensión después de una larga etapa de montaña de 232 kilómetros estaban a punto de llegar atravesando la montaña que los franceses llamaron una vez el círculo del Valle de los Muertos y de esos hubo muchos aquel día uno de ellos parecía ser Lemon y sin embargo en aquel tour Lemon se ganó la amistad de muchos no porque estuviese perdiendo la carrera sino porque no se rendía aun cuando no ganaba último kilómetro la pancarta roja en el cielo y Miguel Indurain como otras veces aquí en los Pirineos iba a intentar ganar la etapa ya lo hizo en dos ocasiones anteriores y no lejos de aquí pero esta no iba a ser la tercera que Apuche esprinta y gana la etapa por un segundo fue su primera victoria en una gran prueba por etapas estaba realmente encantado pero por supuesto la nueva gran figura del Tour de Francia a partir de ahora es Miguel Indurain número uno y nuevo Mayotte amarillo con una ventaja de tres minutos Buño mantuvo su ritmo e incluso lo mejoró en los dos últimos kilómetros entró a un minuto y veintinueve segundos de Chiapucci lo que dejaba un elemento de duda acerca de quién ganaría el Tour y una gran actuación de Fiñón que entró en cuarto lugar a dos minutos y cincuenta segundos Motet que había estado en medio del fragor de la batalla durante todo el día llegó en quinta posición con una gran desventaja de tres minutos y treinta y cinco segundos era demasiado para el ganador de dos etapas y anterior Mayotte amarillo Andrew Hampson era el mejor americano llegó en sexta posición a seis minutos y un segundo seguido de Eduardo Chozas después llegó Lemon ayudado por su fiel compañero Eric Boyer Lemon había pinchado por completo llegó a siete minutos y dieciocho segundos de Chiapucci el mismo al que había batido en el Tour del año anterior La clasificación general había dado un vuelco espectacular la carrera estaba a punto de dejar los Pirineos Miguel Indurain estaba en primera posición seguido de Charlie Motet a tres minutos y a tres minutos y diez segundos Gianni Buño el nuevo rey de la montaña era Claudio Chiapucci para el español fue un gran día fue la primera vez que Indurain se vistió de amarillo en el Tour de Francia y lo hizo con un estilo que le dio todo el derecho a pasar a la historia del Tour como uno de los mejores corredores de todos los tiempos La decimocuarta etapa de 172 kilómetros y medio recorrió la distancia que separa Sengodens de Castres hubo un ataque por parte de Bruno Chenialta del que nadie hizo caso entró vencedor con 20 segundos sobre los italianos Jean-Claude Collotti y sobre Giovannetti La decimocuinta etapa de Albi Arles tenía 235 kilómetros Moreno Argentin aprovechando las únicas rampas del día no demasiado duras saltó del pelotón y consiguió entrar vencedor segunda victoria del equipo de Ariostea en dos días sin cambios en la general en la siguiente etapa los corredores tenían la llegada en Gap a 215 kilómetros el repentino ataque de Chiapucci Fiñón y Muño obligó al equipo Manesto a dar lo mejor de sí mismo pero finalmente fueron absorbidos nada más terminar para terminar la persecución Lemon salta inesperadamente y con una mirada hacia atrás observa la reacción del pelotón el corredor Marco Lietti aprovechó la ocasión y por tercera vez en tres días el equipo Ariostea ganó la etapa la decimoséptima etapa nos llevó desde Gap hasta las cumbres de Alpedué a 125 kilómetros Castani y el francés Bourguignon lograron una larga escapada pero cuando estaban llegando Alpedué el pelotón estaba muy cerca de ellos Buño a tres minutos y diez segundos del líder en la general sabía que tenía que hacerse valer en la ascensión a Alpedué Había sido el primero en coronarlo el año anterior ningún italiano lo conseguía desde que Fausto Coppi lo hiciera en los años 50 pero eso no era nada él perseguía el maillot amarillo Jean-François Bernard marcaba el ritmo y Miguel Indurain cómodamente seguía tras él Alpedué es una maravillosa ascensión con 21 curvas numeradas por la que el maillot amarillo los corredores pasan hasta llegar a la cima siempre rebosante de aficionados todos marchaban a buen ritmo en su camino a la cima y Miguel Indurain todavía podía aprovecharse de la ayuda de su fiel compañero Jean-François Bernard Pello Ruiz Cabestani pagó las consecuencias de su larguísima escapada y sus fuerzas le abandonaron Buño no encontró la manera de deshacerse de Indurain todas sus tentativas eran neutralizadas por el hombre del maillot amarillo la muchedumbre que esperó durante horas y quizá días fue testigo de lo que iba a ser la última gran tentativa de aquel tour parecía que Buño no podía hacer nada para alejarse de Miguel Indurain después de Indurain Buño era el más fuerte del grupo Chiapucci el rey de la montaña estaba satisfecho con seguirles y Stephen Rux solo intentaba dejar alto el pabellón holandés Jean-François Bernard se quedó momentáneamente descolgado ante la aceleración de Buño pero consiguió poco a poco volver a colocarse al lado de su jefe de filas y líder del tour aquí está Thierry Claveyrolat junto al pequeño francés Luc Leblanc los franceses sabían que en este tour no tenían candidatos para la victoria final pero sí es cierto que sus hombres estaban bien colocados más atrás Fiñón estaba listo para otro de sus grandes contraataques es un enamorado de Alpe Duhé aquí algunas veces se vistió de amarillo y cada vez que lo hizo ganó el tour aunque aquel día iba un poco rezagado la curva del cementerio de la ciudad Duhé está a unos 3 kilómetros y medio de la cima por primera vez desde que comenzaron la ascensión los corredores pudieron ver la cima del Alpe Duhé Fiñón estaba a la cabeza del contraataque y a su lado Perico Delgado que hasta el momento no había destacado en este tour pero ¿dónde estaba Greg Lemon? batallando y sufriendo al lado de Charlie Motet la muchedumbre se agolpó en torno a los corredores en las últimas rampas de Alpe Duhé Capuchi empezó a parecer humano por primera vez en el tour marchando con dificultad en la cola Jean-François Bernard decidió no rendirse lo mismo que Fiñón quien insistió en marcar el ritmo al lado de Álvaro Mejía de quien habría que tomar buena nota como candidato al triunfo en los próximos años a su lado el número uno del mundo Gianni Puño corría por cuarta vez el tour era campeón de Italia y estaba en excelente forma sin embargo nada podía hacer contra Miguel Indurain un buen corredor en la Vuelta a España que se perfilaba como el próximo ganador del tour Chiapuchi a escasos kilómetros de la cima empezó a tener problemas aguantó lo mejor que pudo y no mejoró su posición en la general Buño estaba decidido tenía que ganar la etapa y sacarle tiempo a Indurain pero este no iba a ayudarle en su empresa el italiano quería que Indurain le diese el relevo pero ¿por qué razón iba a hacerlo? él era el líder del tour era Puño quien debía atacar no cabía esperar otra cosa más atrás el pequeño corredor claveirolat experto escalador llevaba un buen ritmo y su intención era desbancar a Chiapuchi como rey de la montaña Buño Indurain y Leblanc que Apuchi se había quedado rezagado y Leblanc estaba teniendo otro buen día de escalada esta vez en los Alpes Buño no estaba marchando como el gran Eddy Merckx de ninguna manera podía asestar el golpe mortal que dejara a Indurain fuera de combate este había sabido vigilar y seguir durante 10 días en las etapas llanas y ahora estaba haciendo lo mismo en Alpe Dué había sabido jugar sus cartas en el largo día de los Pirineos y en aquel momento no tenía más que conservar su ventaja él les había retado los demás tenían que recoger el guante la Alpe Dué literalmente cubierto de aficionados se había convertido en una montaña famosa probablemente la más conocida del tour los corredores pasando entre la densa multitud sabían aunque no hubiesen estado allí antes que estaban muy cerca de la llegada poco antes de llegar a Meta Indurain tomó el mando Buño le siguió y detrás como siempre el valiente y esforzado Lugle Blanc las laderas de Alpe Dué un lugar lleno de vida durante la estación invernal en pleno mes de julio rebosó de júbilo en honor a Miguel Indurain y Gianni Buño Indurain nunca parece preocupado simplemente sigue observa y espera es un corredor muy fuerte en cambio Buño a su lado parecía aún más frágil incapaz de encontrar la manera de romper la armadura del caballero vestido de amarillo a dos kilómetros de meta los nueve primeros corredores estaban separados por no más de un minuto Indurain Leblanc y Buño y detrás de ellos Jean-François Bernard y el holandés Stephen Rux también Chiapucci Claveyrolat y Perico Delgado Ciñón iba a un minuto y diez segundos este es Pedro Delgado número 31 mejorando poco a poco había enlazado con Rux y con Chiapucci 45 segundos le separaban de la cabeza de carrera y Thierry Claveyrolat corriendo de la misma forma que lo hiciera el año anterior a ratos con los de cabeza y a ratos solo pero siempre combatiendo sin desmayo estamos en el centro de Alpe Dué cruzando su plaza después de un giro a la izquierda se divisa la línea de meta un año antes Lemon luchaba por la victoria vestido de amarillo y Buño fue quien la consiguió este año el de amarillo era Miguel Indurain y Buño volvió a estar ahí con grandes posibilidades de batir una vez más al líder del Tour Leblanc siguió aguantando ya se sabe que cuando por fin un corredor divisa la línea de meta saca fuerzas de donde sea para ganar pero ¿podría Leblanc conseguir aquella victoria para Francia? es la victoria más codiciada la llegada a Alpe Dué la que queda en la memoria de todos tras esta ancha calle se encuentra una curva muy cerrada a la izquierda Indurain llega primero Buño detrás intentando conseguir la proeza ganar la etapa por segunda vez en dos años consecutivos nadie lo había conseguido antes Buño estaba mejor colocado era uno de los mejores sprinters Buño echó una mirada hacia atrás y soltó a Marras por segunda vez en dos años no solamente ganó la etapa sino que batió al mallot amarillo en este caso Miguel Indurain pero Indurain sabía que habiendo quedado segundo en la gran etapa de los Pirineos y segundo también en la gran etapa de los Alpes el Tour estaba prácticamente en sus manos Jean-François Bernard llegó en cuarta posición a 35 segundos después hubo un segundo sprint entre Rux Chiapucci y Claveyrolat con Perico Delgado más atrás la victoria fue para Rux quien entró en quinto lugar apenas transcurrió un minuto cuando vimos a Fiñón luchando por la novena plaza con Mejía que iba delante de él Fiñón entró primero la dura subida al Alpe Dué le hizo perder tiempo en la general había entrado a un minuto y doce segundos de buño después de Fiñón llegó el grupo de Lemon que encontró compañía al día siguiente los supervivientes dijeron adiós a los Alpes y emprendieron el largo camino de Burduais a Morshin 255 kilómetros en medio de aquel diluvio hubo dos corredores que iniciaron una larguísima escapada Claveinolac y Burguiñón ninguno de los grandes tuvo la oportunidad de escaparse o mejor dicho ninguno quiso hacerlo en aquellas condiciones la carretera estaba húmeda y Marino Lejarreta dio con los huesos en el suelo en la ascensión del Coldes Colombiers comenzó a llover otra vez a medida que nos íbamos acercando a la cima Burguiñón que todavía iba en cabeza junto a Claveirolat estaba haciendo todo lo posible por conseguir el triunfo que hasta ahora se le había negado a Claveirolat le fue fácil esprintar se alejó de Burguiñón y con una palmada de alegría entró vencedor la decimonovena etapa de 177 kilómetros alejaba aún más la carrera de los Alpes y acababa en la preciosa ciudad de Aileven al lado del lago en esta etapa se produciría una de las escapadas más largas del tour protagonizada por el vencedor de la Vuelta a España Melchor Mauri sufrió un pinchazo y tuvo que cambiar la rueda cerca del final pero eso no significaba gran cosa solo prolongó la agonía cuando Mauri fue alcanzado llegó la oportunidad para el corredor ruso Dmitry Kornichev y saltó con un pequeño grupo de corredores además de Pascal Richard y Eduardo Chozas en la aproximación al punto de llegada no quiso dejar ninguna oportunidad para el que había sido campeón de Suiza Pascal Richard y a pesar de que este lo intentó no pudo con el soviético la vigésima etapa no se varía desde Aile Benz hasta Masson y hasta los últimos 400 kilómetros del Tour de Francia al final fue Yakimov quien en los últimos kilómetros saltó y entró primero Yakimov era el campeón del mundo de persecución otro soviético más que pasó a engrosar la lista de ganadores de etapa en el Tour de Francia la etapa contrarreloj del penúltimo día del Tour suele ser de una importancia vital aunque este año no fue el caso el objetivo de Lemon en esta contrarreloj no era el Mayotte Amarillo sino vencer a Hampsten el otro americano excompañero de equipo Lemon iba a correr para ser el mejor americano del Tour necesitaba vencer a Hampsten que tenía más de 2 minutos y 42 segundos de ventaja cuando llegó a la meta estaba claro que lo había conseguido además de haber hecho el mejor tiempo hasta entonces una hora 12 minutos 33 segundos Hampsten tomó la salida en séptima posición y Lemon no mucho más atrás existía la posibilidad de que Lemon doblase a Hampsten el tiempo de Hampsten fue una hora 15 minutos y 42 segundos Chiapucci perdió el Tour del año anterior en la última etapa contra el reloj desde entonces juró que aprendería a correr en solitario contra el reloj cuando marcó el mejor tiempo en el primer control todo el mundo se quedó sorprendido pero después su ritmo fue bajando irresistiblemente Lemon entró con el mejor tiempo hasta el momento Chiapucci corrió mucho pero sólo para poder mantener su tercer puesto en la general aquí está acercándose la meta cuando cruzó la línea había hecho un tiempo de una hora 12 minutos y 53 segundos Buño Buño salió a correr la etapa con una desventaja de 3 minutos y 9 segundos y durante unos minutos parecía que iba a recortar ese tiempo y acercarse a Indurain en dos controles había marcado el mejor tiempo cuando llegó a línea de meta su tiempo era mejor que el de Lemon pero Indurain no había terminado la actuación del líder del Tour fue la esperada después de todo ya había ganado la primera contra el reloj que entonces se veía muy lejana casi 3 semanas en el primer control el tiempo marcado por Chiapucci fue el mejor Buño e Indurain hicieron exactamente el mismo tiempo 26 minutos y 57 segundos los dos habían marcado 21 segundos más que Chiapucci pero mientras este fue perdiendo fuerzas Indurain mantuvo el ritmo y cuando llegó al final de la etapa no había duda si es que alguna vez la había habido Miguel Indurain iba a ser el vencedor del Tour de aquel año Buño no solamente no pudo acortar distancias sino que aún perdió más tiempo salió con 3 minutos y 9 segundos y al finalizar la contra el reloj su tiempo sería de 3 minutos y 36 segundos por detrás de Indurain este había sabido elegir las cuatro etapas cruciales del Tour para dar el golpe ganó las dos contra el reloj y entró segundo y destacado en las dos grandes etapas de montaña fue el único corredor que hizo los 57 kilómetros en menos de 1 hora y 12 minutos su tiempo 1 hora 11 minutos y 45 segundos exactamente había ganado la etapa y entraría vencedor en París al día siguiente la etapa final la etapa final un recorrido de 178 kilómetros desde Melín hasta París a los Campos Elisios la Torre Eiffel la visión que todos esperaban ver y fue precisamente el Lehmann quien la divisó primero detrás iba el pelotón escoltado por todos los hombres de Manesto el equipo de Indurain no estaban preocupados por Lehmann pronto los corredores llegaron a los Campos Elisios para un ciclista profesional es algo muy emocionante ser el primero en pasar por línea de meta en el circuito de los Campos Elisios en total tenían que completar 8 vueltas era una subida continua hacia el arco de triunfo y como no un descenso continuo a partir de entonces el mallot amarillo de Miguel Indurain destacaba radiante a la cabeza del pelotón debía sentirse el hombre más feliz de la tierra la llegada sería para los sprinters pero antes tendrían que cazar a Lehmann el corredor que había hecho un desconcertante tour y que acabaría séptimo en la general el peor puesto de su vida y sin embargo para muchos de los corredores un puesto inalcanzable tuvieron que trabajar duro para coger a Lehmann pero cuando lo hicieron fue realmente contundente Fiñón y Miguel Indurain atentos a las posibles escapadas todo el mundo espera un final al sprint en los campos elíseos y aunque no siempre es el caso nunca se puede bajar la guardia hasta el final de la carrera a pesar de que el pelotón se rompió finalmente volvió a ser un grupo compacto y cualquier otro intento fue neutralizado aquella pudo ser la oportunidad para alguien como Abduyaparov el corredor que ganaría el premio a la regularidad realmente se había ganado la reputación de el mejor y más temido sprinter del mundo Abduyaparov con el maillot verde aparece a la izquierda de la imagen en primera posición en el centro Ola Zupi de repente Abduyaparov tropieza en la barrera y cae aparatosamente arrastrando consigo a dos sorprendidos corredores del Gatorade uno de ellos Jan Sur que será un tremendo batacazo fue golpeado a más de 60 kilómetros por hora por uno de los más rápidos corredores del mundo como es natural fue otro corredor soviético el ganador de la etapa Kornichev su segunda victoria en este tour y la tercera en total Abduyaparov con múltiples contusiones y una clavícula rota tuvo que ser ayudado a cruzar la meta para poder seguir optando al mayor verde de la regularidad el ganador del tour de 1991 tuvo suerte de poder evitar aquella caída fatal en el último instante de la última etapa 101 horas en el sillín para Indurain era el cuarto español que ganaba el tour detrás Buño a 3 minutos y 36 segundos Keapucci tercero Motet cuarto en octavo lugar Hamstin noveno Pedro Delgado y décimo Rued fue su primer tour de Francia de Francia y de Francia de Francia y